En Zona Norte, Toyota es sinónimo de Treos. La concesionaria que se destaca por su rapidez y eficiencia, ofrece los modelos más distinguidos del mercado. Agilidad, confort y novedad en el mundo de los autos chicos. Fortaleza, durabilidad y potencia en el ámbito de los robustos. En Vicente López, Treos innova al 1800 de Avenida Libertador, como así también en su área de postventa en Melo 1950. Instalaciones de última generación. Además de repuestos genuinos y el servicio de turnos para el día siguiente. Con un equipo altamente capacitado, Treos tiene el mejor índice de satisfacción de la red. En Zona Norte, Toyota es sinónimo de Treos. Los que señalan por ser distinto, van como hormigas en el 60. Son todos tan iguales a todos, y todos tan distintos a él. Si ese lunar pudiera esconderse, jamás lo haría detrás de un papel. Vivir más no es cuestión de tiempo, es cuestión de vivir más. Un día lo encontré en una esquina, llorando como un viejo fuelle. Haciéndole promesas al viento, prendiéndole una vela a Popeye. Son todos tan iguales a todos, y todos tan distintos a él. Que ese lunar pudiera esconderse, jamás lo haría detrás de un papel.